estamos grabando esto de acá en tres cuartos dos baños vale de 55 mil dólares cuadrados tienen mil 700 pies cuadrados sale a 36 dólares el pie cuadrado la construcción de esta casa vale haciendo el pie cuadrado construir esta casa vale 180 mil dólares hicimos un año para hacerla más permisos más el terreno más la subida del terreno más otros gastos adicionales y esta casa la voy a conseguir sola por 58 mil dólares tres cuartos dos baños del garaje es la parte principal de la casa de la entrada principal de la casa con garaje en un cuarto de acre está su vida es una cara muy nueva del 2006 este la cocina la salida de la nai a entrar al garaje aquí tenemos la parte de entrada con la pieza principal la puerta de la salida sala comedor y está en la salida la nai este la cocina este es el otro cuarto aquí tenemos el baño principal con todos los servicios y en el clóset para la ropa del baño aquí están las tres cosas del baño un baño muy nuevo este el otro cuarto este el otro cuarto son 1700 pies cuadrados y este es el otro cuarto son tres cuartos dos baños dos garajes para los carros este la casa esta casa la puede conseguir con 57 mil dólares después esta casa la podemos financiar con un banco donde usted paga solamente él con gastos de cierre con todo o sea de 60 mil pesos a la menor con 6 mil dólares un préstamo de un banco o con un préstamo particular usted tiene que dar el 30 por ciento el valor de la casa o sea con 20 mil dólares usted puede conseguir comprar esta casa nueva nueva del 2007 con 20 mil dólares nosotros en un préstamo de 30 mil dólares llamar a sergio haramillo 32 39 6 45 60 17 gracias